¡Suscríbete al canal! del entretenimiento. Esta película es dirigida por su hijo, Giancarlo Veras. Hay muchas cosas para decir sobre este filme. Lo primero creo que es obvio, se desprende algo muy obvio. Sorprende que sea su hijo quien la dirija. Creo que es una película, sobre todo biográfica, que se precie de hacer algo, primero, de un nivel artístico importante. Y nada, de un peso específico que tienen las películas basadas en hechos reales, tiene que ver con cierta distancia, con el director que se escoja. Bien pudo haber sido productor, pero lamentablemente la película se reduce a algo sencillo. La vida de mi padre desde mi punto de vista. Abre, ¿está bien? La vida de mi padre desde mi punto de vista. Y lamentablemente, con esa premisa, hay una estrechez de miras muy grande respecto a Freddy Verasgoico. Lo que vemos, por espacio de dos horas, es una geografía, o sea, la biografía de un santo. De un hombre impoluto, de un hombre que no pertenece a esta tierra. De un hombre que lo que básicamente lo caracterizó fue realmente que era totalmente existencial. Un hombre terrenal, que tenía virtudes, pero los defectos también eran parte integral de él. Freddy Verasgoico, por ejemplo, era un hombre que denunciaba situaciones y, digamos, estratagemas de políticos y cosas así. Pero un día, por ejemplo, le digo a Tego Calderón, negros hediondo, porque cantó el tema en el concierto en el año 2003, recuerdo, bonsai, y tuvo que pedir excusas a la comunidad puertorriqueña, a todo el mundo, porque tuvo excesos. Pero ese era Freddy Verasgoico, ¿no? Y uno lo aceptaba y lo quería así. Entonces, yo creo que a nivel de rigor, del rigor que requiere muchas veces este tipo de filmes, pues creo que ahí pierde muchísimo. Y en el tema ya de lo cinematográfico, ¿no? Hablando... Que eso podemos abundar más en cine... Podemos hablar en cine pendiente. Tiene todavía más defectos. Pero aquí creo que la figura de Freddy Verasgoico no está abarcada en toda su profundidad. Y yo creo que... A ver, es una nueva oportunidad perdida en cuanto a películas de grandes figuras dominicanas. Digo que es una nueva oportunidad perdida porque ocurrió con Yo Soy la Salsa, el documental sobre Johnny Pacheco, donde desde el comienzo vemos una, digamos, una excusa que da el mismo Johnny Pacheco en una entrevista en los años 70 en Nueva York, que dice esto va a ser... Yo voy a hablar de mi historia, pero hay cosas que se van a quedar fuera. Algo así. Cosas que se van a quedar fuera. Y lo que vemos a continuación es un tributo filmado. No tenía nada que ver con un documental ni de las historias que sabemos que eran muy oscuras y las cosas que pasaban en Fania, que también eran interesantes y que formaban parte de ese gran sello que fueron de alguna manera los creadores de ese género en un neoyorquino que se llama Salsa y del cual formó parte un gran artista dominicano. Pero también ocurrió con una figura empresarial, ¿no? El señor Víctor, ¿cómo se llama? El dueño de Vimenca. Víctor Méndez. Que la biografía... Acá no recuerdo el nombre de su película, pero esa película biográfica... Sí, algo de girasol, algo así, ¿verdad? Esa película también es otra biografía de un santo y pierde total interés. O sea, ya a los diez minutos tú dices, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Esto no es real. Y si tú escoges ese camino de una narrativa basada en la realidad, pues no te la crees. La verdad que Freddy Veragoy es patrimonio nacional. Y como patrimonio nacional yo pienso que merecía algo mucho mejor que esta película. Y el problema está de origen. El problema es que yo particularmente no le doy mucha relevancia e importancia a las autobiografías, más allá de corroborar datos. Y esto está... Y corroborar datos ahí. Y esto de que un hijo de Freddy Verazgoico sea quien haga la película de Freddy Verazgoico, me parece que... Yo no sé si decir falta de respeto en el sentido... Y anclándome en el pensamiento de que Freddy es patrimonio nacional. Es decir, ya Freddy no solamente le pertenece a su familia. ¿Me entiendes? Y creo que Giancarlo... No solamente le pertenece a su familia, Freddy. La memoria de Freddy no solamente le pertenece a su familia. Y yo creo que Giancarlo, siendo él un director Nobel, debió reconocer la grandeza de su padre. Y por lo menos, si él quería hacer la película de su padre y contar su visión de su padre, por lo menos, Giancarlo, debiste buscar a un director que hubiese estado más o menos a la altura. Y tú ser el productor, poner el dinero. La película quedó bastante mal. La película tiene fallos de ritmo. Tiene actuaciones muy por debajo de lo que actualmente estamos viendo en el cine dominicano. Tiene unos saltos. Digamos, vamos, la edición no funciona como está editada. Y fíjate que tiene uno de los mejores editores que tenemos en la República Dominicana, que es Tabaré Blanchard. Pero ahí nosotros podemos observar que el fallo no es de Tabaré, del editor. El fallo es que, aparentemente, hubo en edición que cortar escenas o que no se grabaron escenas. Falta de información en este sentido. Hubo un problema. Falta de material. Es una película que tú se la pones a cualquier persona que no conozca a Freddy y no va a entender un carajo de lo que está viendo. No va a entender la grandeza de Freddy Verascoico. No va a entender nada. Otra cosa también es que aquí, y no solamente eso lo ha cometido Giancarlo, sino otros directores. Señores, tenemos, o sea, tienen que saber lo que se puede hacer y lo que no. Quieren hacer una película de Freddy Verascoico. Pero la película de Freddy Verascoico, contar su historia, es contar la historia de toda una época. Y ahí tú tienes que sentarte y decir, hay presupuesto para eso. Yo puedo hacer eso. Abarcar toda la vida de Freddy, toda esa época. En una película. Vamos. Tú hubieses tomado un momento de Freddy, por ejemplo, un momento de Freddy, y hacer eso. Como la película de Steve Jobs, que protagonizó Fassbender, un momento de Steve Jobs. Que te dé una hilada de lo que es el perfil de la sociedad. Y que tú puedas hacer un costo de producción manejable y que salga bien. No está, por el momento parece hasta una longaniza esto. Tú sabes que yo tengo que verla, porque yo lo que tengo es una referencia y vi los trailers, en verdad. Y yo, oye lo que yo pienso con relación a lo que ustedes me están argumentando y a lo que acostumo ver de diferentes personajes. Yo soy consuelo contigo con el hecho de que, el hecho de que sea su hijo que haga la película, ya hay un inconveniente. Porque él pudiera haber hecho una película, pero no la película. Supongamos tú que él te hace la película, por ejemplo, desde el punto de eso, y que sea así la película. O sea, Freddy y yo, por ejemplo. Y una visión desde el punto de vista del hijo de su padre. Tú puedes aludir que toda la santificación de la película es por el foco de quien lo está viendo. Que es como, él está presentándolo intencionalmente desde el punto de vista de él como hijo. Otra cosa es, y yo decía, bueno, según lo que veo, los cortes que veo, yo le hubiese podido de nombre a la película, El Gordo de la Semana, por ejemplo. Y me enfoco, él que trabaja como productor de su papá, De una lectura quizá de varios momentos de la historia dominicana Visto desde la perspectiva del programa de Freddy. Humor en un momento, política y tensión en otros, ¿me entiendes? Temas sociales en otros, y hubiese funcionado, pienso yo, que debió hacerlo así. Ahora bien, el hecho de que Freddy, y tú decías ahorita que Freddy ya no pertenece únicamente a la familia, Por un lado, la vida pública de Freddy es cierta, pero recuerda que Freddy, Veras, independientemente de que sea una figura pública, es un padre. Ellos son sus hijos. Y lo bueno o lo malo. Le faltaron el respeto a Freddy también. Lo bueno o lo malo de Freddy lo le gané. Le faltaron el respeto a la memoria de Freddy también, porque. Yo no creo que sea una falta de respeto. Sí, le faltaron el respeto porque llevaron una visión familiar que yo dudo mucho. Y que todo el mundo sabemos, no era la visión de Freddy. Freddy tenía hijos de diferentes mujeres, pero ninguno de esos hijos puede hablar de que Freddy no le dio el calor. De que Freddy no lo tenía pendiente. Y en esa película que trata, no como tú dices, que debió ser así, Freddy y yo, Giancarlo y mi papá, una vaina así. En esa película, Giancarlo quiere hacer la película, como tú dices, de Freddy. Y ahí no vemos, ahí solamente vemos a dos hijos de Freddy. Sus esposas, los otros hijos. A dos hijos, a Giancarlo y a su hermana. Los dos hijos que tuvo con Pilar. A Pilar. No aparece... No aparece... Lucho y vicioso. Vicioso ahí. Vicioso. Es una figura trascendental en la vida de Freddy de Verasgoico. Y otra gran artista de la República Dominicana. No aparece ahí. ¿Por qué? Por una decisión, un conflicto familiar de ellos que uno entonces tiene que tragarse, uno, como espectador, que quiere ver a Freddy y va emocionado en la pantalla y tú dices, oh, ¿y dónde está fulano? Pero, ¿y qué pasa? Pero, ah, porque ellos no, porque ellos tienen un conflicto familiar. Porque ellos tienen un conflicto familiar. No, es una falta de respeto. Y hay una escena donde realmente los hermanos no quedan bien. Los hijos de Lucho y vicioso y también una hija que tuvo Freddy de Verasgoico. Porque él recibe un homenaje. En la película. Y en la película, ¿no? Y él se ve, o sea, el mismo Freddy se ve en televisión, ¿no? La transmisión, digamos la retransmisión de ese homenaje. En diferido. En diferido. Y él dice, oh, mis hijos no estuvieron ahí. Y le dice las cosas. Todos mis hijos. Exacto. Todos mis hijos no estuvieron ahí. Y dice, no, es que no tuvieron tiempo, no pudieron. ¿Tú entiendes? Ellos no pudieron. Ellos no pudieron. O sea. Nosotros sí. Nosotros sí. Los que estamos aquí. ¿Entiendes? O sea, nosotros sí. Los que estamos aquí sí. Aquellos no pudieron. Te deja la duda. ¿Por qué no estuvieron? ¿Y por qué el padre se queja amargamente y ellos no estuvieron? No, porque el metamensaje es nosotros siempre estuvimos. Exacto. Pero nosotros siempre estuvimos. Entonces, de alguna manera, no quedan bien sus, los hijos, ¿no? Fredín, ¿no? Como Fredín y también Ernesto. Fredín, que Fredín es uno de los más parecidos a Fredín físicamente. Y no, y tiene la herencia de un tipo creativo. Es el más. El más creativo. El más creativo de ellos. El más parecido en general. Sí. En general. Tiene La Gracia, un tipo creativo. Mi hermano, está caracterizada ahí, está caracterizada en la película Pamela. Sued. Pamela Sued. Coño, man. O sea, vamos. Por encima de Vicioso. Por ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué no, padre? Tú piensas en Fredín. Nosotros, de nuestra generación. No podemos pensar en Fredín Veracuico sin pensar en Punto Final, por ejemplo. Punto Final no sale. Totalmente el programa Punto Final. No, no sale. Totalmente. ¿Por qué no sale Punto Final? Porque, no sé. Está raro. Edwin, ¿por qué no sale Punto Final? No, en Punto Final no sale por una razón que es rumor. Eso no puedo yo afirmarlo. Y es que se habla de que con Nani Peña y Fredín Veracuico parece que era una afer. Y nada, eso provocó, digamos que una ruptura, unos problemas matrimoniales. Y eso ocasionó problemas. Eso es lo que se dice. Yo no estoy diciendo que fue así. Pero, evitando todo esto que estamos diciendo, pudo en algún momento hacerse referencia a Punto Final. ¿Por qué? Uno entiende. Uno entiende que no quiere, ¿verdad? No se quiere afectar la imagen del padre. Y eso es válido. Pero fíjate cómo. Pero por razones así, tampoco es justo obviar el programa. El programa, el programa que cambió la televisión dominicana y extendió los horarios. Sí, punto. Claro, no fue el primero. La evolución del gordo de la semana es Punto Final. Esa es una evolución ascendente. Exactamente. Total, total. Exactamente. O sea, si Freddy Veracuico... ¿No salió Morrovel? Sí. Pero ahí es lo que yo voy. En algún momento dado. Pero fíjate cómo utilizan. Pero no el Morrovel, no el Morrovel vital de Punto Final. No, no, pero Edwin, Edwin, Mario. El Morrovel de Freddy Punto. No es el mismo. No, no, el mismo. No, no. El mismo. Ah, porque el que salió fue el de Freddy Punto. Claro. No, no, el Morrovel de Punto Final. Ese que se nos quedó impregnado. Ese es el genio. Ese es el de Freddy con sus brillos y sin la enfermedad. Sí. Ese es ese. Y algo, o sea, ahí no sale su legendario guardaespaldas, Viterbo. Viterbo. Viterbo no se lambó, Viterbo. Que no recuerdo el nombre del humorista, pero Apidogil. O sea, no sale Socorro Castellanos, que fue también parte integral de la primera etapa de Punto Final. Digamos, 88 al 89. No fue el primer programa. O sea, fue el show de la noche. No sale Yagna. No sale Yagna Tabárez. Y eso, eso seguramente es otro conflicto que hay. Tania Váez tampoco. Tania Váez salió de refilón en algún momento. Sí, pero en un... Yvonne Veras. No, de verdad. O sea, hay muchas cosas que... Yo creo que esa película no debió... Esa película... Pero Maracayo, tú mismo lo has dicho aquí. Y admítelo, el tema de él, presupuesto. Una película a dos horas. Tú no puedes recoger... Habría cosas que había que dejar fuera. Sí, ¿por qué no? Sí, yo estoy perúchale. Sí, pero ellos pudieron dejar cosas que a nosotros no nos interesa. Pero y como la divina, porque desde su punto de vista... Yo, Maracayo, Maracayo, tiene la palabra chave. En la cinefilia. ¿Qué? Longaniza. Sucesiones de imágenes que no son importantes. Muchísimas hay ahí. En un momento dado va el que caracteriza a Giancarlo Veras y le lleva un tabaco. Un hombre que... De Arturo Fuente. Y él dice, ah, Carlos Fuente. Como para uno decir, bueno, para decir, ah, mira, Carlos Fuente era gente, era de lo mío. Mario, pero que, ¿presupuesto? Se lo lleva. Sí, pero si es un anuncio, eso se pone de otra manera. Pero ven acá. No, ahí en la película. No, es que afecta a la película. El Product Placement tiene su razón de ser en el cine. Digo, mira, mira, esa escena afecta totalmente la credibilidad de la película. Claro. Porque estamos hablando de que cuando él le lleva la caja de tabaco, se la está llevando su padre, que está diagnosticado con cáncer. Con cáncer. Que no puede fumar. Y él mismo lo dice, el personaje, es fuerte que yo te traiga esto, pero ahí te mandó Carlito Fuente. Exacto. Coño, por Dios. Solamente por hacer publicidad y también por echar un poco de vaina. Ah, Carlos Fuente. Yo creo que lo segundo pesa más. Hay una llamada también cuando está en el hospital Freddy Verascoico y recrean una llamada de Juan Luis Guerra. Te llamas Juan Luis Guerra. Ok. Tú puedes decir, bueno, ok, bien. Vamos a ver qué conversación. Esa conversación de Juan Luis Guerra y Freddy, ¿qué aporta a la película? Sí, Juan Luis. Nada aportó a la película. Nada. ¿Por qué? Y además muy mal caracterizado también en ese momento. Muy mal actuado por parte del actor. Don Augusto Feria. Don Augusto Feria. Y la... Porque es una llama por teléfono, ¿no? Tú sabes que eso... O sea, no se siente que están hablando. O sea, se siente la grabación. Él está haciendo unos chistes y el que está hablando, que seguramente es Juan Luis, seguro. O sea, no se siente que está hablando, es el que está grabando. Ah, sí. Hola, ¿qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Freddy le hace un chiste. Ah, Freddy, usted con su buen humor. Ah, espero que se siga bien. Nos vemos, Freddy. ¿Para qué? ¿Para qué la meten ahí? No, y hay algo también... Hay un tema que es lapidario. Y que afecta mucho al filme. Deba con este corte para acabar con la... Y que afecta mucho al filme. Y es el paso del tiempo. Por ejemplo, hay un atentado que sufre Freddy en el 85. Y de repente vemos otro flashback. En el 90... En el 85, el personaje de Freddy caracterizado por Luis José Germán. Y solo cinco años después, vemos el personaje de Freddy caracterizado por don Augusto Feria. Y don Augusto Feria debe tener 70 años, por lo menos. O está muy cerca. ¿Sabes que yo pensé que el personaje completo lo iba a hacer? Exacto. Este muchacho. Maquillado. Entonces, estamos hablando de que... Y después del tema final, quizá el señor ya. De que Freddy Verasgoico, en el año 90, no tenía más de 50 años. Porque don Freddy falleció a los 69. Me parece, si mal no recuerdo. Entonces, si falleció a los 69, en el año 1990, tenía 50. 49, 50 años. Entonces, ¿quién está más cerca de los 50 años? Bueno, está más cerca Luis José Germán. Y eso podía resolverse con maquillaje. Además de que hay una serie de chistes, y eso lo estábamos conversando antes de grabar el corte anoche, Maracayo y yo, y un grupo. De que a don Augusto Feria le afecta también el tema de los chistes. Hay una serie de chistes que no son, no son, no causan ese efecto. No es humorista. Porque no es humorista. Ese tema podía manejarlo mejor Luis José Germán. Claro, claro. Porque sí es humorista. Claro. Y Luis José Germán también se pegó muchísimo porque precisamente imitaba a don Freddy. Y como estaba gordo, era igualito. Exacto. Y aquí engordó para ese personaje. Todavía te lo crees más. Porque recordemos, se hizo una operación, una bariátrica. Pero para esta película engordó nuevamente. Y la verdad que los personajes que salen ahí, o sea, los actores que hacen, por ejemplo, el personaje de Leonel Fernández. Es cacheíto. No es una actuación. No. Es una imitación. Una caracterización. Es una caricatura. ¿No entiendes? Es una exageración de todo. Además de que Leonel Fernández. Y que todo el mundo lo conoce como una parodia de Leonel. Claro, una parodia. De que tú veas cacheíto a Leonel, es lo que te va a reír. Exacto. Y además de que, en un momento dado, se le da hace un primer plano de su perfil y de sus manos. Cacheíto tiene la tez más oscura. Mucho más oscura que la de Leonel Fernández. No, porque tú digamos que los dos son mulatos, pero Cacheíto es más negro. Sí, pudieron buscar un actor que se pareciera más, aunque tuvieran que doblar la voz. Porque el tema es que Cacheíto, por ejemplo, hace la voz muy parecida. Pero él es humorista. O sea, si tú ves a Leonel Fernández en una cuestión seria que supuestamente va a caracterizar a un expresidente, y tú pones a un humorista, es una falta de respuesta. No, además la voz que está haciendo Cacheíto, que es una imitación de Leonel Fernández, pero es una sátira. Sí, es una sátira. Sí, es una sátira. Y con Balaguer, también, otra sátira de Balaguer ahí. ¿Quién hizo el papel de Balaguer? Bueno, la voz la hizo José Jaques, que es un humorista, también libretista, escritor, que él, obviamente, de que yo lo escuché, yo, pero este es José Jaques. Bueno, me lo preguntaste. Sí, pero exagerado. Raro que no llevan a Cookie. Pero exagerado. Cookie aparece ahí, pero bueno, mira. No, pero para sea Balaguer. Ah, no, no, porque no lo presentan. No, no, no lo presentan. Hay una aparición de Cookie, o sea, de un actor, que hace de Cookie muy breve. La película tiene muchos problemas de continuidad, problemas, ya lo dijeron, del maquillaje, del diseño de producción, personajes que el tiempo no le pasa. Hay un personaje que caracteriza a Héctor Aníbal, que han pasado 20 años, 30 años, no sé cuántos años, muchísimos años han pasado y el pana está igualito. Pero para más o menos, tenía que ser algunos 20 y pico, 28 años, una cosa así. Señores, ahora estamos en el 2023. Eso, ese tipo de error es imperdonable ya en el cine dominicano, y más con los presupuestos que se manejan en las películas de aquí. Esa película seguramente pasó los 100 millones de pesos de producción, como están las cosas aquí, como para tú cometer errores, errores así. Errores de cuando la película del iris, por Dios. Yo creo que no le hace justicia a un gran periódico. Yo sigo esperando la película de Freddy. Un documental. Y espero que no sea ninguna de su familia, por Dios. Que Freddy, como bien decía Edwin, a Freddy, la grandeza de Freddy era que era un ser humano 100%, con todas sus contradicciones, con todas sus virtudes. Eso es lo que hacía, y que no lo negaba, y que no trataba de ocultarlo. Eso era lo que hacía grande a Freddy. Como para venir ahora a la familia a querer fabricar un Freddy, que ellos quieren que nosotros compremos. Sí, lo están dosificando. Eso es lo que nosotros queremos que sea. Bueno, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbanse, activen campanita, comenten, y todo eso.